Entonces, discúlpenme por las voces, porque estoy grabando. Entonces, este... Entonces, este... Ahí. Entonces, tenemos que ir cuidando, ¿ya? Para que se vaya superando. Chicas, este... Las que van a ingresar a su... A que le respondan, por ejemplo, ahora sí, voy a agarrar el tarot de... El tarot de... Este es el tarot andino, por favor. Sí, es el tarot andino. Este es el tarot andino. Entonces, para el día de mañana, ya mañana hacemos lo demás. ¿Estamos hoy día, qué día? A ver. Estamos 7 de septiembre, ¿ya? Este es un día... 7 de septiembre es un día de innovaciones, de cambios. Innovaciones y cambios, pero que es un mes que es mira, observa y calla. Hay que cuidar la parte respiratoria, la parte cardíaca, porque es el elemento virgo. Y hay que tener que ser... Vamos a estar un poco bajo, un mes cortante, un mes que tienes que ver todo, revisar todo lo pendiente y ajustar, hacer ciertos gastos, cubrir ciertos gastos y evaluar. Evaluar contratos, evaluar qué es lo que más te conviene a nivel general. Cuidar la garganta, la parte respiratoria, la parte legal. Esto va para todos, ¿ya? Es un año 7 con un número 7, 14. Mira, observa y calla. Tienes que ser muy sabia para decir las cosas. Cubra tu espacio, pero mira bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir. Ojo, lo estoy diciendo, ¿ya? Lo estoy diciendo. Tienes que ver bien 14 y 9. Te habla de que... Habla lo necesario. No te puedes decir todo lo que se te venga a la mente, porque te puedes tener problemas o inconvenientes. Y eso hay que evitarlo. Lo digo para todos. El día de mañana, 8 de septiembre, se van a lograr muchas cosas que no se pudieron lograr. Ya sea trabajo, ya sea... Pero de un término frío, un término cortante. Se logran cosas en lo que esté el trabajo, pero ajustado, medido. Las cosas no se están dando al 100%. No se han dado cuenta que las cosas a nivel internacional, y tanto en Perú como en cualquier país, está la parte económica, las compras, todo bajo. Ha bajado mucho. Hay pérdida de trabajo. Hay problemas de justicia. Hay la parte legal, la parte de la mayoría. Vean sus problemas. Si hablamos de salud, la parte de la garganta, la parte de la monomía, la parte de la presión arterial, el problema de corazón, paros cardíacos. Hay que cuidar mucho la alimentación. Sí, sí, puedes yapear, Karina. Entonces, manda tu captura. Ya tú sabes, el yape es el número que sale ahí. 9, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, 50, y se responde a dos preguntas. Pero déjame terminar lo que tengo que decir. El día 8, 8, 8 y 7 tendencia a innovar. Redes sociales, negocio. El negocio está abajo. Si tú no te pones mosca y no te utilizas bien tus redes sociales y no innovas porque tienes que hacer innovación, cambios, tus cosas, hazla tú y lo que es tu proyecto que sean para ti. Y lo que tú quieras negociar o quieras innovar, hacer cambios, lo tienes que hacer. Cuando ya las hagas y las consigas, hazlas. Si trabajas en un sector público, llegado el momento, lo tienes que decir. Ojo, lo estoy diciendo. Ojo, ya. Entonces, el día 8. El día 9, mira, observa y calla. Mes 9, te vas a frustrar porque vas a querer decir cosas y dices, no, mejor contrólate. Porque si no te controlas, el día 9, 9 y 9, 18. Si no te controlas, lo único que vas a decir es porque te vas a frustrar. Lo hago para todos, o sea, todos los signos de zodíaco. Te vas a frustrar porque a veces vas a decir, mejor me controlo porque si no voy a tener problemas, van a haber inconvenientes y las cosas no van a avanzar. Entonces, dentro de tu tristeza, entre las cosas que nos están dando, vas a tener tu creatividad. Tu musas inspira, tu creatividad, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, tu belleza, tu imagen. Si eres diseñador, si tú diseñas, si tú dibujas, si te dedicas a comunicarte con la gente. Esa arte de comunicarte con la gente, o vendes, negocias, es el día mejor dado. El día 9, 9 de septiembre, con años 7, 9 y 9, 18 y 7, 25. Es tendencia a innovar. Sé creativo, coquetea, gana, enamóralos porque vas a concretar de esa forma. Ya, y hasta salen amores nuevos para todos, oportunidades nuevas, negocios nuevos, invertir nuevo, todo lo que quieran invertir, háganlo. Todo lo que es negociar, innovar, ventas, es el mejor día. Ojo, aunque amores nuevos, los que tienen amores antiguos, traten de hacer sus relaciones con su pareja, innoven. Porque si siguen en la misma, se van a aburrir, porque cada uno va a caer su espacio, ¿me entiendes? Así que tienes que innovar, lo que no hacías antes, lo tienes que variar. En la comida, en el sexo, en la parte pasional, estamos ya en la hora de, que es de adultos. Ni esto es para adultos, y no es, no estoy hablando nada que sea lo normal, ¿no? Entonces, le estoy avisando. Entonces, el día 10 es un día de retribución, pero depende. Si tú has actuado bien en este tiempo, en estos meses, en estos días, la vida te va a retribuir para bien, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, en los negocios, las finanzas, ¿ya? La vida te va a retribuir, y fortuna, porque la economía comienza a mejorar, si no lo sabes aprovechar. 10, con un mes, 9, nuevas ilusiones, nuevos amores, nuevos inicios, nuevas oportunidades. Las que quieren salir embarazadas son fechas fértiles para salir embarazadas. Los que quieren empezar una nueva relación, también. Los que quieren concretar una petición de mano, matrimonio, es una fecha excelente para lograr lo que ustedes quieran. Estoy hablando de forma general, espéjate que ahorita ya va a decir el día 19, porque es 10 más 9 de septiembre. Ojo, lo voy a decir hasta el día 11, porque después le voy a decir lo que voy a decir. Este, porque mañana sí ya nos toca el oro, como hasta el día 30 de septiembre. Mañana lo voy a hacer, el video. Ya, entonces, el 19 más un año, 7, es 26. Hay que luchar con la rivalidad de la competencia. Tenemos un 2, amor. Lige la parte del amor y la parte de los negocios. Está mezclando el amor y los intereses de por medio. Entonces, si hay, tienes que luchar con la rivalidad de la competencia, tanto en el amor, en el dinero, en el trabajo. Entonces, quítese su dinero. Límpiate con limón, huevo y ají. Hija, cuenta, que cuenten 7. Tres limones, tres ajís, cualquiera que sea, y un huevo. Que cuenten 7. Porque tienes que luchar con la rivalidad de la competencia para el día 10. El día 10, porque para que las cosas que tú quieres concretar, lo que quieres iniciar, lo tengas tú. Ahora, a partir del 20 al 29, tienen que limpiarse con limón, limón, huevo y ají. Ya no tengo que volver al tiempo y se lo estoy dicho. Según van contando los días. Lo voy a repetir también en el horóscopo. Ojo. Ahora, voy a decir hasta el día 10. Porque lo demás ya me corresponde en hacer en el horóscopo que voy a hacer de tal fecha al 30 de septiembre. Porque este mes tiene 30 días. Yo con mi 500, me pasaba a agosto, dice hasta el 30, ya resulta que a mí ya 31 y me había olvidado. Bueno, ya. Pero ninguna me hace y me corrige, caramba. Entonces, ya comenzamos. Del día 8 de septiembre al 10 de septiembre, Aries. De ahí comienza el cielo horóscopo. El interpuesto del yape de Karina. Un reto. El día 10 de septiembre, del 8 al 10 de septiembre, ¿qué va a suceder con Aries? Marca división. Pequeño dinero. Tú por acá, él por allá. Tienes que movilizarte. Meo división, poco dinero. Y tú tienes que cortar esa división. Cuidado, hay energía negativa, de lo que yo estaba diciendo. Tienes que cortar esa división o estás ajustado a estas medidas. Busca tus entidades. Porque, dice, yo no puedo estar así. Yo tengo que mejorar mi situación económica y tener poder económico. Entonces, dice, yo no puedo estar ajustada. Entonces, te decía, Aries tiene que superar. Pero acá, a salir la muerte, acá tú tienes que limpiarte, Aries, ya, de energías negativas, con entidades, ¿ya? Vamos a sacar una carta más, ¿ya? Para que te desarrolles y que los 10 días que vienen, a partir del 10, mejore y te vengan oportunidades, poder económico, para que fluya. Fluya el trabajo, nuevos amores. Pero tú tienes que mejorar, Aries, la forma como hablas, como dices las cosas, ¿ya? Y guíate por tu intuición o busca una persona que te vea, ¿ok? Tauro, 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 Triunfo. Yo te decía que Tauro iba a repotenciar, estaba en su mejor momento. Tauro, Triunfo, Triunfo y muy optimista. Tú siempre bien optimista. Pero, mira, así como consigues el triunfo, hay una tendencia que va a ser tregua, cambios. En este tarot, el 5 de espada habla de tregua. Que para otros sería, hay momentos en que tienes que hacer cambios y enlazar. O sea, tú no quieres saber nada con una chica de cabello pintado, con dos personas, es una pareja. Entonces, estas dos personas marcan cierta inestabilidad. Entonces, el entorno, personas que de alguna manera te dicen, ah, no, hasta aquí nomás, con estas personas. Tauro, bañate con vinagre. Tú empiezas bien, pero en el trayecto de los días, del día de mañana, 8, 9, 10, vas a bañarte con vinagre, agua bendita, Tauro. Y vas a usar hierbas amargas, ¿ya? Hierbas amargas y le vas a echar leche. Agua bendita de dos, tres iglesias, ¿ya? Úsalo, el día 8, 9, 10, ¿ya? Para que las cosas mejoren, porque más acá hay inestabilidad, celos por el entorno. Vas a aclarar situaciones, para que las cosas, hay un pensamiento de aclarar situaciones. Y viene la paz. La paz viene para ti. Sí, la paz viene para ti. Vas a hacer, ¿ah? Y vas a dominar lo que tú quieres. Y te veo la intuición, los proyectos. Sí, eres muy intuitivo, Tauro, para que consigas lo que tú quieres. Cuida la parte del riñón ahí. Y el poder económico aparece en tu vida, Tauro, con triunfos. Pero tienes que saberlo aprovechar. El que no le haya bien a un Tauro es porque se ha dejado, ¿ya? Porque, mira, a veces la gente escucha y sabe que es Tauro. Furana está en este Tauro. Ay, ojalá que le vaya mal, todo mal. ¿Y qué hacen? La gente es mala. Acá paran publicando videos para, en vez de ayudar a la gente, por eso que yo no hago videos de rituales. Porque acá dicen, pero claro, no dicen el total, pues, ¿no? Dicen solamente en la partecita. Pero te lo digo, ¿ya? Tauro, triunfo, ¿ya? Y acá te dice que lo que es la casa, la cena, acá salía amor, ¿no? El amor te viene en oportunidades. Pero tienes, mira, observa y calla, ¿ya? Pero mira, observa y calla porque alguien que se fue regresa hace de mucho tiempo. Están pendientes de ti, Tauro. Este, Géminis, cuidado, porque a este sale un mal amor. Este, este, Tauro, antes de terminar, comenzar a Géminis. Sale un mal amor, están pendientes de ti. Poso te digo, Tauro, mira, observa y calla. Porque la gente no es buena. Ay, he visto muchos casos. Géminis, Géminis, Géminis. Están pendientes de ti. Tú eres muy cortante. Tienen las cosas claras. Tienes acá la parte legal. Uy, Géminis. Este, te veo tendencia entre el 8 al 10. Tendencia a pelear, a discutir. Cuídate la parte de la garganta. Yo, ¿qué les decía? El clima. Tendencia a pelear. Géminis. Mañarse con hierbas amargas. Hay cuidado con la garganta, la parte respiratoria. Este clima está difícil. No se descuiden ni se queden con la ropa húmeda. Porque hay una tendencia a neumonía, asma, bronquio, parte general, la presión arterial. Los que son Géminis, ya, la presión arterial. La, este, COVID, no sé, la parte renal. Hay que cuidar este Géminis, ya. Cuidado, el obstáculo. Hay una persona que nefasta, que pone muchas trabas, que es la reina de espadas, ya. O en este momento tiene que estar, tú tienes que estar atrás para llegar a acuerdos. Pero te pone todo lo que tú quieres, te lo tranquilas. No quieren que tengas amigos, Géminis. Ni a llegar a un acuerdo con el pasado. Te sale protección. Pero a pesar de eso, te marca protección divina. O sea, no pierdas la fe. No pierdas la fe porque las cosas se van a dar en lo que tiene que ver con el amor. La familia, tus proyectos y deseos realizados se van a dar con una mujer. Ya, hacen tus esperanzas. Pero mira, observa y calla, porque esta mujer está media mala. Me enferma, no sé, la veo media mala. Ya. Este, cáncer. 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 ¿Qué pasa? O sea, cuidado, problemas por dinero, disgusto o traición. Problemas por dinero, cuidado con la torre, porque algo se te cae. Se te cae, se te cae y vas a tener problemas, porque parece que te vas a enterar de algo que la gente se va a evadir para pagarte. Cuidado con los daños, comunicación, obligación y responsabilidad con unos papeles, una deuda fuerte o un dinero fuerte. No te hagas de préstamos porque acá te sale una deuda que te fluye, que te florece. Dinero que te va a florecer también acá. Pero que tienes que saber, entre que tienes que pagar y apoyar, tienes que ver dos lados. ¿Ya? Y una decepción, tú vas a alejar los conflictos. Báñate con vinagre, agua bendita, con rosas blancas y amarillas. Vinagre, agua bendita y rosas blancas, amarillas y rojas. Si encuentras esas flores moraditas, para que esta parte de acá, cuida tu salud, porque la parte de cáncer, la parte renal o la parte de la infección orinaria, ese lado de ahí, hay que cuidarse, la parte de los genitales, tanto el hombre como la mujer. Leo, 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 mira, Leo, te salen personas que de alguna manera te van a apoyar, te van a dar un acuerdo para apoyarte, para de alguna manera protegerte, ¿ya? Y te pedo, dice, que mira, observa y calla. Evita los problemas, Leo. Evita los problemas con las personas que ya conoces hace mucho tiempo. Cuídate la parte de la diabetes o los problemas de la sangre, porque hay problemas con la sangre o amores pasados. Te dice, sé prudente, no pelees, si la relación no está buena. Ay, mira, ve que estás así. No, no vuelvas a lo que ya viviste, para que después sí cifras y lloras como antes. No, Leo, ya no es el momento de eso. Me hagas protección divina y vas a movilizarte, Leo, y vas a triunfar. Pero una buena y una mala. A pesar de la dificultad, te veo un éxito, ¿ya? Pero es un éxito que vas a organizar a término medio, término medio, un dinero que vas a recibir. Virgo, Virgo, te veo la emperatriz o el emperador. Cuando te sale una emperatriz a un Virgo hombre o un Virgo mujer o el género que tú como te consideres, es triunfo, ¿ya? En la parte económica. Pero tú tienes un don muy fuerte que ves. En este tarot andino te sale la pirámide y el ojo que ves. Entonces acá la emperatriz, acá, tiene visión. Tanto la persona que tiene, acá sale visión y acá veo que domina sus elementos y es muy sabia entre lo bueno y lo malo. Pero a veces ahí, y acá dice, las flores, las hierbas son las que te van a apoyar entre tus ilusiones, tus esperanzas. Estás protegido, dice Virgo, estás protegido, ya sea por una mujer o alguien. Los que es tema legal, cuida la parte de la garganta, la parte respiratoria, porque tú eres medio frío, veo, reencuentro, regresan a la familia, ¿ya? Regresas a la familia, feliz, organizas las cosas, vas a hacer innovaciones, cambios, vas a hacer innovaciones, cambios. Cuidado con la salud, ¿ya? Veo un poco de nerviosismo, no te lamentes ni reproches porque te veo que vas a aclarar cosas. Géminis en lo que tiene que ver con Virgo, ahí hay un Géminis, ten mucho cuidado con una parte legal, con alguien de Géminis. Espérate. Libra, Libra, le veo, Libra, le veo, están a las expectativas, Libra, te veo que se sientes muy cansada. Mira, te sale impetendiente, pero estás tan cansada y ocupada que ni ganas para hacerlo. Pero eres muy creativa, muy creativa, muy pasional. Hay cosas que vas a dejarlo para después, pero lo vas a hacer muy rico, pero después vas a tomarte tiempo. Hoy día no, porque te veo tan cansada que con ganas, así, pero sí con mucha ilusión. Cuidado con embarazo. Los que quieren salir de embarazo, como les dije, Libra, están en la oportunidad de embarazo. O empezar una nueva relación o la relación pasa por una mejor etapa. Amores nuevos, oportunidades nuevas, ilusiones nuevos, trabajo nuevo, no sé. Libra, es una cosa que acá, nuevas ilusiones, nuevos inicios, nuevos brillos. Y eres bien astuto, Libra, ya, ya, Libra. Y muy hábil, ya, porque tú eres medio panfarrón. Acá sale el mago y acá el mago es como que mira, o sea, habla mucho y no hace nada. Pero sin embargo acá dice que se dominan sus elementos, sabe manejar sus herramientas. El mago, con mucha ilusión. Scorpio, Scorpio, tienes que luchar con la rivalidad de la competencia. Libra, te con limón, huevo y ají. No discuta, dolores de huesos, piernas, búscate equilibrio. Los dolores, huesos, piernas, músculos, tú eres bastante pasional y carnal. Pero tienes deseas, pero dices, ¿lo hago? No lo hago, no lo hago, no lo hago. Entonces dice que te controles, mira, observa y calla. Ay no, me da cola, es una cosa así. Entonces, en virtud fluyes porque te florecen, te florecen oportunidades y te viene, florece tranquilidad económica, Scorpio. Pero esa es la esperanza que tú tienes, o sea, que tú vas a, tu esperanza es, ya, voy a poder guardar, tener una platita, esa mala cosa así. Scorpio, entonces te veo que viene paz, tranquilidad, armonía, muy sencilla, muy sensual, muy pasional. Viene el dinerito que van a guardar, déjenme barajar las cartas, ya. Eso va a ser mañana, mañana en el Oroco. Como ustedes no me están respondiendo, si le estoy diciendo que mañana entra lo que es Runa, Angel, el Tarot de Visconti, el Tarot de Elfos, Egipcio y de las Brujas Verdes. Ya, eso mañana se va a hacer hasta el día 30 de septiembre, por video, ya. Ahora estamos haciendo del 8 al 10 y estamos diciendo un aproximado de 10 minutos con las runas, ya. Ahora, después de Scorpio, vamos a ver, sigue, después de Scorpio, sigue, espérate. Sagitario, Sagitario, acá te veo protección divina, Sagitario. Te veo deseos realizados, la familia, paz, paz, paz. Paz, a pesar de la incertidumbre, el nerviosismo, el reproche, no. Te desarrollas a nivel profesional, pero con mucha prudencia, sé prudente en lo que es la parte económica. Veo tranquilidad económica, pero cuídate. Hay cuidado con la parte del gastro, la parte del estómago, la parte estomacal, que puede entrar todo. Puede entrar el hígado, el páncreas, puede ser el hígado, el páncreas, el intestino. Puede ser, Sagitario, la parte del gastro. Límpiate con vinagre, el entorno. Ten mucho cuidado con la gente del entorno, pero tú eres muy sabia. Sabes manejar las energías, con mucha inteligencia y armonía entre lo bueno y lo malo. Te das cuenta, Sagitario, Sagitario es muy hábil en esa parte. Y acá te marca la travesía, porque es que, indesferadamente, hay mucha gente muy celosa, celosa y envidiosa. Y tú vas a aclarar. Si tú no hablas, no eres Sagitario. Porque Sagitario, si no habla, si no lo aclara, no es. Entonces, tú vas a aclarar y vas a dominar. Muy sensual, muy pasional, Sagitario. Y acá me marca riqueza, dinero que llega a tu vida en estos días, Sagitario. Y acá, por tu constancia, por tu lucha. ¿Ya? Ese es hasta el día 10 de septiembre. Porque yo mañana hago el video. ¿Ya? Mañana es 8. Yo lo voy a hacer del día 10 al 20. Un aproximado de 10 minutos. Capricornio. Y de ahí, después que termine el ojo, tengo que responder la pregunta de Karina. Capricornio. Ay, Capricornio. ¿Qué pasa contigo, Capricornio? Te veo aniquilación. Estás con aniquilación, con ganas de pelear. O sea, lo peor ya está pasando, Capricornio. Lo peor ya pasó, pero controla tu carácter. La perfección se va a dar, pero no es como tú quieres. Las cosas se van dando. La tranquilidad económica, el poder económico, es una esperanza que tú quieres. Es una oportunidad que tú quieres. Y encontrar la paz. Pero tú tienes que arreglar la parte legal para que no tengas problemas, Capricornio. Pero tú tienes que arreglar la parte legal. Ya, las oportunidades. Ese es que se consulta a partir de Coral. A Coral o Yape. Estamos acá de forma general a nivel internacional. En video, mañana, mañana, mañana. Te salen las oportunidades, se dan, pero mira, observa, calla. Parece que tienes una relación oculta, clandestina. Cuidado. O de repente está que te controla y no dice todo lo que tienes que decir con tu pareja. ¿Ya? Y que este Capricornio parece que va a ser algo más. Ya, creativo y te parece que hay cosas que van a esperar. ¿Ok? Acuario está grabado. Así que lo van a ver. Primero pasa por YouTube y después pasa por las demás redes sociales. Acuario. Es mucha ilusión a cuáles sale cuidado con este. Si no quieres hijo, simplemente te cuidas. ¿Ya? Y si quieres hijo, es buen momento para tener hijos con obligación y responsabilidad. ¿Ya? Ya, o sea, el embarazo. Hay que cuidar también la hemoglobina, la sangre, la parte de la glucosa. ¿Ya? La... Te veo muy llave y media embustera, pero acá te veo protección divina. Viaje. Acá te veo que tienes una protección que te protege en tanto la parte legal. Cuidado que te metas en problemas legales. Este... Acuario. Acuerdos del pasado y te pueden haber acuerdos nuevos. Cuida la salud. Marca división. Mira que te viene pérdida. Tú no quieres sufrir. Y pérdida o tú no quieres sufrir o cortas que no pasa por eso o no regresar a eso. La gente está pendiente de ti, Acuario. Cuida bien lo que vas a hacer. Porque te viene que no quieres vivir ajustada ni pérdida. Y tienes que verificar eso. ¿Ok? Pisis. Pisis. Límpiate con hierbas amargas entre el 8 al día 10. Marcos, salvia, ruda, leche, con triunfos. Quien no se comunicaba, se comunica. Si tenías muchos dolores, van a pasar los dolores de malestar de cuerpo. Todo eso. Con triunfos. Con mucha sabiduría. Con triunfos. Quien no se comunicaba, se comunica. Con triunfos. Noticia muy optimista. Pero hierbas amargas y leche, como te dije. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí, mi querida Karina. Karina. Ya, Karina. No.